Yo llegué nueva al sitio donde me mudé y claro allí todo el mundo se conocía y cuando yo entré ya en el instituto pues era la nueva. Bueno, la nueva entre comillas, todo el mundo era nuevo pero era la única que no conocía a nadie. Al principio eran cuchicheos de pues mira esto está haciendo tal cosa aunque no estuviera haciendo nada porque no sé yo no me considero nada del otro mundo y entonces pues al principio empezó así y como vieron que lo típico que te dicen tus padres si pasas de ellos se cansará no sé qué pero yo qué quieres que te diga de mí no se cansaron y ahí como no hacía nada pues empezaron a insultarme hasta un nivel ya cuando llegué a segundo de la ESO que me llegaron a pegar que bueno yo obviamente pues ya antes de que me pegaran pues yo iba a jefatura de estudio y yo le decía oye mira me están haciendo esto no podéis hacer nada y ellos decían pues que era cosa de críos que eso que lo tenían que solucionar a mis padres que ellos no podían hacer nada pero vamos que a la chica que me pegó la expulsaron tres días pero siguió en mi clase hasta el final del curso y tuve que seguir aguantándola. Sobre todo en el instituto pero claro allí al ser un pueblo pequeño pues entonces tú sales a la calle y quieras o no el bullying no se acaba en el instituto el bullying no se acaba nunca hasta que no sé que te metas en tu casa y no salgas de allí. Para quienes sufren el bullying que haya ayudas que luego que los centros atiendan lo que o sea que en cuanto detecten algo raro que vean que es un niño está más marginado en la clase o que vean en el patio que se meten con él lo primero habla con él y luego ayudarlo ayudarlo como no sé porque realmente tú no puedes expulsar esa persona de su vida puedes echarla del instituto puedes castigarlo pero realmente no la puedes expulsar de su vida yo creo que lo que habría que mirar bueno que realmente yo lo que pienso es que quien se mete con otras personas porque no se siente también muy bien consigo mismo y entonces yo creo que también habría que hablar con la gente que acosa porque es porque al igual el niño tiene un problema en su casa. Yo ahora lo cuento o sea yo lo cuento porque yo tengo la fuerza de contarlo de que he visto que no pasa nada por contarlo que está bien porque sale a la luz que no son solamente unos pocos que hay mucha gente y ahora lo cuento para que nadie más tenga que pasar lo que yo he pasado.